Bueno, Caballero del Medo lo tiene todo, tiene drama, tiene comedia, tiene enredo, tiene traidores espeluznantes, tiene malvados realmente, que yo creo que podemos asociar con cualquiera de nuestros conocidos seguramente, y tiene esta cosa tan española de la envidia por encima de todo, yo creo que es una función en la que uno disfruta tanto de lo que es la estructura dramatúrgica como del verso maravilloso de López de Vega y claro, de los actores. Almagro es la cuna de los clásicos, es el sitio donde todo el que ama a los clásicos se tiene que sentir como en casa, pero también es un sitio donde repites no solo por esa razón sino también porque disfrutas muchísimo del teatro, disfrutas de todo lo que te encuentras alrededor, del ambiente, de la noche, de la comida, de esos amaneceres a veces en la plaza o en sus alrededores. Almagro es un sitio que no tiene parangol y si te gustan los clásicos es muy cercano al paraíso. Soñemos Alma, soñemos otra vez.